Hola, voy a cantar una canción de un grupo que sonó muchísimo para allá por los años 60-70 con esas voces tan bonitas, tan melódicas que tenían Los Ángeles una canción que me trae muy bonitos recuerdos, yo era un niño tienen muchas canciones muy bonitas y yo les voy a recordar una que a mí me encantaba esta canción muchísimo Lo mucho que te quiero espero que os guste y os traiga buenos y bonitos recuerdos Recuerda con Mateo, las canciones de Los Ángeles Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Perdona, perdona si no supe demostrarte Lo mucho que te quiero y que te adoro Olvida lo que te he ofendido Estaba confundido, te vengo a suplicar El Señor, te quiero y que te adoro I te vengo a mi lado, que te adoro Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mis pensamientos y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mis pensamientos y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. ¡Gracias!